A todas y a todos, gracias, señora presidenta, señores, señoras diputados. Sé que a nadie le gusta oírlo ni le gustará oírlo de los presentes y de la gente que nos puede escuchar, pero lo cierto es que vivimos en una sociedad donde impunemente existe y convive la homofobia, la transfobia, la bifobia y, evidentemente, también el machismo. Y esto es así y esto se tiene que decir así. Sí, denunciaremos desde Esquerra Republicana de Cataluña las veces que haga falta que las mujeres somos violentadas por el simple hecho de ser mujeres y que las personas trans, por ejemplo, son violentadas por la transfobia y el maldito sistema heteronormativo que impera y que está instaladísimo en nuestra sociedad. Todas, todas estas violencias, repito, todas, son el producto de una sociedad machista. Unas violencias que se ejercen con la finalidad de controlar nuestros cuerpos, de controlar nuestra sexualidad y, en definitiva, de controlar también nuestra vida. Debe quedar claro, pues, que las violencias machistas no se pueden asimilar con otras violencias, con ninguna, y que en ningún caso son casos aislados, porque indiscutiblemente tienen el hilo conductor en el sistema de opresión que lo apuntaba y que es, bienvenido, el perverso sistema patriarcal. Y es que esta cultura, la cultura heteropatriarcal, acaba siempre, siempre, no lo duden, en una idea de masculinidad y de feminidad muy concreta y aceptada mayoritariamente. Una idea que se traduce en la hegemonía de la dominación. Y es aquí, es justamente aquí, donde cabe incidir, donde debemos incidir y reescribir de una vez por todas la masculinidad y la deconstrucción del concepto de relación hombre-mujer y hacerlo, hacerlo, evidentemente, desde la libertad y desde la igualdad. Porque, miren, permítanme una licencia, ¿eh? Vivir en cualquier rincón del mundo y estar en contra de la igualdad por motivos de raza, por motivos de color o por motivos de orientación sexuales, es igual que vivir en Alaska y estar en contra de la nieve. ¿Verdad? Ridículo. Pues así, así de ridículo y así de absurdo. La violencia machista deja huérfanos, está clarísimo. Muchos, muchísimos, de hecho, demasiados. Unos 40 niños y niñas al año, parece ser, porque tal y como nos ha recordado la proponente, ni tan siquiera hasta hace poco teníamos algún dato. Unos 500 desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género al año 2004, parece, repito, cifras estimadas, porque la contabilidad oficial parece que entra en vigor en el año 2013. Estos niños y niñas están desaparecidos, pero desaparecidos con todas las letras, también desde el ojo público. Se quedan solos, solos y solas, pero la verdad, y por suerte, es que su vida sigue. El asesinato de cada mujer víctima de violencia machista es el salvaje final de su calvario, pero la continuación del de sus hijos, tan suficientes de ella o más, evidentemente, que a las fallecidas. Empieza, pues, un turtuoso itinerario personal, pero también social, un laberinto también burocrático para acceder a unas ayudas que son siempre escasas y también siempre dispersas. Un estigma social muchas veces porque el asesino es su propio padre y, además, es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe. Un futuro económico y educativo incierto y todo esto sin hablar del trauma de crecer, evidentemente, sin madre a la que no pocos han visto morir asesinada. Los huérfanos de la violencia de género son, señorías, una realidad absolutamente invisible. De hecho, desde el 2015, con la reforma de la Ley Integral de 2004, tienen la consideración de víctimas directas del delito y de potenciales beneficiarios de pensiones de orfandad absoluta. Pero las investigaciones policiales, y no descubro absolutamente nada, y las decisiones judiciales sobre el crimen y sobre sus consecuencias no son nunca inmediatas, ni tan siquiera en casos tan frágiles como los que estamos hablando. Al contrario, llevan, si no meses, llevan años. La cruda realidad es que estos niños han estado abandonados a su suerte. Es del todo imprescindible, pues, considerar el concepto de reparación del daño. Como las víctimas del terrorismo, sí, porque estos menores, señorías, son víctimas de otro terrorismo, el terrorismo machista. Vamos a votar, pues, a favor de esta proposición de ley, porque entendemos absolutamente necesaria una reforma de las pensiones de orfandad cuando las personas beneficiarias sean víctimas de violencia de género, por así poder impedir situaciones de absoluta indefensión. Y compartimos, como no podría ser de otra manera, la esencia de esta iniciativa, esperando que se incorporen las mejoras planteadas, de la misma manera que esperamos y deseamos acabar, de una vez por todas, con esta miserable lacra, y a la vez con el desemparo de los huérfanos, víctimas de la violencia machista. Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Yaguno.